...habitación, que siempre eran mis zapatos y mi foto de graduación... ¡Tiempo! ...en una noche... ¡Esa! ...sonando a mí no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por ti... ...solo me muevo bien, y la noche me sombo por él... ...alguien tira para abajo, yo me entrando de esa paz... ...alguien te quita hacer los menestros, algo que no va a pasar... ...pero venga, lo que venga, para bien o más... ...tira, tira para arriba, tira... ...si no da la salida, no importa mi amor, no importa amor... ...tira... ...tira... ...tira para arriba, tira... ...no hay horas perdidas, no afroques, no afroques, no afroques, no afroques, no... ...tira... ...tira... ...no hay horas... ...bainantes en la nube... ...lo que tanto usabas... ...pero en mi corazón... ...y si te agarras los dedos, no es una ciudad que está... ...estoy seguro que el público son regalos bruto de la calle... ...los... 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 ...la belleza de tus piernas... ...escapándola a la sabana... ...escapándola a la sabana... ...escapándola a la sábana... ...escapándola a la deriva... ...y esa loca ilusión que lo hiciste ya... ...y me entiendo para todos juntos mucho mejor... ...e Brasil... ...escapándola a la... ...lora... ...opá la vega lora... ...escapá el televisor... ...que yo venga... ...lo que venga... ...para quien no va... ...tira... ...tira para arriba... ...tira... ...si no hay la salida... ...qué importa mi amor... ...qué importa la postida... Tira, tira, tira para arriba, tira, y a la barra perdida, lo que es tu amor, lo que es tu amor, tira, tira. Gracias Rosario, gracias Rosario, gracias por recibirnos, gracias a todos, gracias por venir. Gracias Rosario, gracias Rosario, gracias Rosario.